El tema de hoy es familia, espacio de comunicación y convivencia. Entonces mi primer concepto es, voy a hablar de lo que pasaba antes de la convivencia. ¿Te acuerdas cuando recién te enamoraste del hombre que está a tu lado o el que no quiso venir a la charla hoy día? ¿Te acuerdas cómo te enamoraste? Las románticas generalmente se enamoran tres veces más, son como las triple X, se enamoran más. Las románticas son mujeres que cuando se enamoran lo entregan todo, lo dan todo y se enamoran hasta los huesos. Una mujer romántica que necesita poemas, palabras bonitas, miradas bonitas, pero sobre todo buen trato. El buen trato era lo que caracterizaba a la relación de antes, antes que convivieras. Es más, tú siempre sonreías, tú siempre estabas bien arregladita, perfumadita, linda. Te sentías la mujer maravilla. Él, que también estaba enamorado o templado, se sentía súper atraído. Recuerda cómo eras cuando estabas enamorado. Cuando estabas enamorado, ¿qué pasaba? Eras cortés, caballero. Si no recuerdas, amable. Abrías la puerta, caminabas con ella. Si tenías que sacarla del trabajo y llevarla hasta su casa, y no había platita para el micro o el taxi o no tenías auto, ¿qué pasaba? Caminabas con ella. ¿Te acuerdas? Caminabas, caminabas, y no te quejabas, y no ibas adelante. Ibas a su costadito, y tu manito la tenías bien agarradita. Es más, si por ahí venía otro gallo, mano a la cintura. ¿Qué significaba? Es mía. Ni te atrevas. Y ella, toda delicadita, porque ella delicadita, en esa época era delicadita. En esa época era una cosa que, si tú le ponías la mano a la cintura a ella, era una cosa que tú decías, ¡guau! ¿No? Si poniéndole la mano a la cintura a ella, ¿cómo será? O sea, en esa época de enamorados, ambos se trataban bien, se miraban bonito. Es más, ella le decía, no sé, pero mi casa queda a 35 cuadras. No te preocupes, yo te acompaño. Es más, si ella estaba en la molina, y tú vivías acá en el Callao, en San Miguel, y ella te decía, voy a salir a las 10, tú decías, no te preocupes, yo estoy ahí. Tomabas tu carro, tu combi, pero llegabas. ¿Por qué? Porque estabas enamorado. Ahora, estás en la molina, tu mujer te dice, no voy a salir. Te explotan, te explotan. Ya, 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 yo veo qué hago. ¡Pum! ¡Qué bonito era eso! Era agradable, era algo hermoso porque tú te sentías acompañada. Te sentías que él era la persona que podía escucharte. Si no, acuérdate, estaban en un restaurante. Tú, como eres una dama, una dama y una dama, tú decías, no sé qué pedir. Ahora ya no, ahora sí sabes qué pedir. Ahora, casada, agarras la lista y dices, no, no podemos gastar mucho. Tú pídete esto, tú pide esto y yo pido esto. ¿Cómo cambiaste también tú, no? Pero en ese tiempo eras delicadita, tranquila y él que trataba de conquistarte y de robarte el corazón porque él quería tenerte. Su sensación era, quiero que veas que yo soy el hombre indicado. Entonces, este hombre te trataba tan bonito que tú le podías hablar media hora y él te decía, sí, sí, sí. A todo era así. Hablabas dos horas más y él se quedaba sonriendo y decías, sí, sí, sí. Tal vez solamente escuchó 15 minutos, pero él estaba ahí contigo escuchándote. ¿Por qué? Porque él quería que tú lo vieras como el hombre indicado. En esa época, ambos se trataban bonito. Muy bonito. Tan bonito que a ti te daba la sensación de que ese hombre podría ser el compañero de tu vida. ¿Era amable, cortés, iba a hablar alguna lisura? No, por favor. Bueno, la cuestión es que se casaron y viene la convivencia. Hasta los seis meses, un año y medio, todavía la cosa es bonita. De pronto, una mañana, te encuentras al increíble jol. De pronto, la mujer maravilla se convierte en la chilindrina. Y tú que creías tener a tu familia Ingalls, ahora te das cuenta que eres los Simpsons. La pregunta es, ¿así es? Sí, así es. Bienvenido el dolor. Es el título del libro de Pilar Sordo, una chilena que ha venido hace poco para hablar sobre eso. Pero Pilar Sordo no es la descubridora del dolor. Ya desde muchos años atrás, los terapeutas nos dimos cuenta que la convivencia no era lo mismo que el enamoramiento. Muchas mujeres venían a nuestro consultorio y nos decían, doctor, ¿qué pasó? ¿En qué momento se acabó el embrujo, el hechizo? Yo estaba enamorada. ¿En qué momento perdimos el feeling, la sintonía? ¿En qué momento esas dos almas gemelas se volvieron almas en pena? ¿Qué pasó? La convivencia no es igual que el enamoramiento. Algunos hombres que se sienten cansados de la convivencia, sin darse cuenta, porque la mayoría son así de torpes, sin darse cuenta, se consiguen una trampa. O lo que yo llamo repuesto emocional activo. Repuesto emocional activo o repuesto sexual activo. Esto es, mi mujer fastidia, mi mujer no me entiende, mi mujer me critica, mi mujer me tiene hasta aquí, ya no la soporto. Entonces me consigo una trampita. Trampa no, trampita no más, para que no moleste. Cuando te consigues la trampita, este hombre intenta salir o escapar de la tensión del hogar. De la tensión que origina tener una familia. Se consigue la trampita y ya lo ves poniéndose su camisita, su bolito de gamarra, su bolito de Jesús María, o si un bolito de Plaza San Miguel. Ya lo ves cambiándose y tratando de sumir la guata y decir, no, tengo que estar en forma. ¿Por qué? Porque está con su trampita, la cual no va a citar en San Miguel, sino en la Molina, para que no lo pesque. Porque probablemente él cree que tú no tienes familia en la Molina, él cree que tú no tienes amigos en la Molina. La cuestión es que algunos hombres creen que pueden salir de la tensión de la familia, porque tener una familia cuesta. Entonces él cree que con la trampita va a sentirse mejor. Lo que él no sabe, que si llega a enamorarse de esta trampita, en unos meses más adelante, le va a pasar lo mismo que le pasó con su mujer. Porque uno puede enamorarse varias veces, lo que no puede hacer es amar varias veces con una misma persona. A lo que voy es que hoy en día, y esto hay que decirlo con tristeza, con rabia, los hombres y la mujer hemos buscado muchos escapes a la tensión. El hombre que no está contento con su familia de origen, papá y mamá, y su propia familia actual, toma, para olvidar las penas. Un hombre que no sabe cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen marido, juega, timpea. ¿Por qué? Porque necesita otro tipo de distracción, algo que lo haga sentir, entre comillas, vivo. Estos hombres que generalmente tienen trampas, se dan cuenta que finalmente la trampa no la saca del vacío. Se dan cuenta, pero dicen, si no puedo tener algún tipo de felicidad, entonces mejor me vuelvo tramposo. Entonces cada cierto tiempo voy a tener mi trampita. Terminará eso, lo dejo, sigo con mi familia, y después vendrá otra trampita. Y así sucesivamente, para tener un estímulo, pues, para poder seguir viviendo, ¿no? Ayer estaba en el Turim, sacando mi brevete, y se me acerca un patate y oye y me dice, Doc, ¿qué tal, Doc? Yo siempre lo escucho en la tele, ¿ah? Buena, buena, Doc. Doc, una preguntita, así al toque nomás. Ya, dime, esto, Doc, ¿no es cierto que los hombres que son infieles son por razones naturales, no? O sea, es parte de la biología, ¿no? No, no es cierto. ¿Cómo que no, Doc? No me diga eso. Los hombres somos infieles por la biología. No, no es cierto. Algunos tienen más predisposición biológica, pero otros no. Pero eso depende en realidad de la crianza y de los valores. Si tú no tienes buenos valores, entonces probablemente solamente tenés que llevar por tu biología.